El director de la Policía Municipal de Tepic, Francisco Ruiz Romero, dio a conocer que con motivo del Día del Amor y la Amistad, este fin de semana se instalarán en diferentes puntos de la capital nayarita retenes policíacos para detener a conductores borrachos. Por lo expuesto, el entrevistado pidió a los jóvenes capitalinos que si ingieran bebidas embriagantes, no lo hagan en la calle. Y menos conduciendo un vehículo, ¿verdad? Esto nos da la oportunidad de que no se dé un accidente o causen algún problema mayor y que tengan un problema jurídico. Y aquellas personas que no hagan caso ni eso, vamos a tener un operativo bastante fuerte este día para que lo eviten. En este mismo contexto, el jefe policíaco recordó que los automovilistas que se han sorprendido conduciendo sus unidades en estado etílico serán detenidos y presentados ante las autoridades correspondientes y solo abandonarán las frías celdas de la Fiscalía después de que cubran el pago correspondiente por su desacato. ¡Gracias!